Hay una luz dentro de mí Yo te la regalo solo para ti Hay un corazón dentro de ti Que solo late para hacerme a mí feliz Si alguna vez sintiérame faltas No me dejes olvidar que en mí siempre estás Para volver a despertar mi vida Despertar Todo tu amor me hace sentir Brillar desde adentro es pensar en ti Porque ese sol sale desde ti Para que mis sueños se hagan realidad Más allá del sol Más allá del mar Más allá del tiempo Sé que hay un lugar Si vos estás ahí Con vos yo quiero estar Sentir tu corazón Me da tranquilidad Más allá del sol Más allá del mar Más allá del tiempo Mi alma en ti está Es donde quiero ir Es donde quiero estar Vos siempre me diste Magia y un lugar Vos siempre me diste Magia y un lugar Magia y un lugar Vos la fantasía Magia y un lugar Algo de esa ser real Amén.